Más de un centenar de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán que fueron despedidos de la institución, instalaron un plantón en la Avenida Madero frente a Palacio de Gobierno para exigir su reinstalación en el cargo, liquidación o jubilación conforme a la ley. Que se cumpla el compromiso que hubo con el Gobierno del Estado en el sentido de la revisión que hubo en los exámenes de control y confianza del C3 y que los que fueron aprobados sean reinstalados dentro de la Secretaría de Seguridad Pública. Con la instalación de casas construidas de madera y plástico, los expolicías acusaron también que no han sido dados de baja formalmente de la Secretaría de Seguridad Pública, situación que ha permitido que con la falsificación de su firma se cobren sus cheques. Para Coasar TV, Sandra Saenz. Los Reyes Michoacán vive un martes inusual para una ciudad de provincia. Reporteros de las principales agencias internacionales, cadenas de televisión y medios locales y extranjeros hacen guardia fuera del juzgado primero de lo civil. El mismo juzgado, que hace apenas una semana se vio fuertemente criticado por enviar a la joven Alondra Luna a Houston a reunirse con Dorotea García, quien creía que era su hija robada por su padre ocho años atrás. Alondra llegó al juzgado a las 12.45 horas para iniciar la audiencia en la que volvería a ver a su madre luego de ocho años. La juez Mercado bajó las escaleras del juzgado y recibió a la menor desde que descendió del vehículo y la acompañó hasta ingresar a su oficina. Media hora después hizo su arribo Dorotea García. Se harán todas las pruebas necesarias para confirmar la identidad de Alondra sin lugar a dudas, incluida la prueba del ADN, proceso que podría terminar durante la noche de este martes. Con información de Licio Caballero Informa, Guasar TV. Una fuerte granizada que se registró en las inmediaciones del Rancho Alegre, municipio de Zacapu, Michoacán, dañó 19 viviendas construidas de madera y lámina de cartón, generando una afectación a 34 familias que las habitaban. La granizada, acompañada de lluvia y fuertes vientos, se registró la tarde del lunes, sorprendiendo a los habitantes de esa ranchería al destruir prácticamente los techos de lámina de cartón de las 19 viviendas y afectando también algunas pertenencias como colchones, ropa y enseres domésticos. Al lugar acudieron elementos de protección civil municipal, quienes realizaron una evaluación de daños y a su vez solicitaron el apoyo de la dirección estatal para buscar la manera de apoyar a los afectados que prácticamente quedaron a la interperie. Para Guasar TV, Sandra Sáenz. A 13 meses de que participaron en el secuestro de un comerciante y el enfrentamiento a balazos con elementos de la Procuraduría de Justicia del Estado, dos integrantes de una banda de secuestradores fueron sentenciados a 30 años de prisión en Michoacán. A través de un comunicado, la Procuraduría de Justicia Estatal informó que el día 3 de abril de 2014, Francisco L. y Fernando L. se enfrentaron con agentes de la Unión Especializada para el Combate al Secuestro en la localidad de Santa Rita, municipio de Copándaro, sitio donde habían recogido el dinero que exigieron a cambio de la liberación de un comerciante que días antes privaron de su libertad en la colonia Ampliación Niños Héroes de la capital michoacana. Se implementó un operativo en un punto del municipio de Copándaro, donde luego de confirmar que el plagiado estaba a salvo, el personal policial cercó a los presuntos secuestradores, mismos que al verse copados, intentaron darse a la fuga sobre una brecha entre Copándaro de Galeana y San Sebastián, iniciándose un enfrentamiento a balazos. Con las pruebas emitidas por personal de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro, el juez tuvo elementos para determinar una condena de 30 años de cárcel con 3 meses y un pago de reparación del daño por 150.425 pesos a cada uno. Con información de Redacción Informa, Cuasar TV.